Se dice de mí, se dice que soy fiera Que camino en los malevos, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón Que parezco le guisamo, mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí, los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas Más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un coro Si fea soy, contámosle, que de eso aún no me enteré En el amor, yo sólo sé, que a más de un gil dejé de a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar Mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui Yo soy así